. Yo estoy muy contento de estar acá, por primera vez, en Ushuaia, presentando ante ustedes y ante el público que nos sigue en vivo en YouTube. Y desde que llegué ayer, tengo experiencias muy positivas en la ciudad. Déjenme robarle un poquito de tiempo sobre mi anécdota de ayer. Bueno, estaba llegando tarde al vuelo en Aeroparque, en Buenos Aires, para tomar el vuelo aquí, y tenía ganas de comer algo porque era el mediodía. Entonces trato de conseguir un lugar de comida rápida, las cadenas famosas que nos deberían dar este producto rápido, y encuentro una. Empiezo a hacer la cola, y verdaderamente demoraron tanto que no llegué a comprar la comida y tuve que subir al vuelo sin comer. Desesperado de hambre, aterrizo en el aeropuerto y busco un lugar para comer. Algo casero, rico, local. ¿Y qué apareció? El almacén que está acá atrás de la YPF de Posadas Generales. ¡Ramos Generales! ¡Ramos Generales! Perdón. Fui a comer ahí, me atendieron espectacular, unas empanadas riquísimas. Tomé algo y me vine para el hotel. Esa experiencia positiva que tuve en el mundo físico, también sucede y debe suceder en el mundo digital, en Internet. Eso es uno de los temas principales que quiero que hoy se lleven de acá, a lo largo de las otras tres etapas que mencionaba Lucas en un principio. Entonces, hablábamos de establecer una presencia online de calidad. La solución que presentamos es Google Mi Negocio. Yo en un principio no tengo una página en Internet, pero no importa, puedo acceder a esta solución en la cual, ingresando algunos datos de mi local, de mi tienda física, como por ejemplo ubicación, teléfono, horarios de contacto o información, yo ya puedo tener mi primer aparición, si se quiere, en Internet. Así es como se ve. Esta herramienta es completamente gratuita, vale resaltarlo. Google Mi Negocio puede crear un perfil con información valiosa de su empresa, para que los usuarios los encuentren como yo encontré ayer en el almacén. Como pueden ver en el lado izquierdo, aparece en el lado derecho, en los resultados del buscador, en lo que son laptops. Y en móviles también, de igual manera, pero obviamente con el dispositivo móvil, muchas veces buscamos cómo llegar a tal lugar o hacer un llamado para ver si me pueden atener en este momento. Para empezar con Google Mi Negocio, lo importante es que pone tu negocio en primera fila, en cualquier dispositivo. Permite, como les decía, mostrar información útil, cómo, teléfono, horario de atención, y hasta también los picos de demanda, cuándo está lleno, cuándo suele ir la gente. Y hasta reseñas de usuarios que ya los visitaron y les gustó su servicio. Entonces podemos ver cuál es el nivel de atención, por ejemplo. Mirá, si quieren ir conociendo un poco más de esta herramienta, pueden acceder a esta dirección. Recuerden que también lo van a tener en la bolsita que se llevan al final de esta sesión. Ahora, si queremos ir un paso más, soy hasta acá quienes no tienen página de internet, pero supongamos que quiero tener mi propia página porque siempre es bueno, pero no tengo mucho conocimiento. No se preocupen porque también los ayudamos a generar sitios web a través de su perfil de Google Mi Negocio. Con la información que ya volcaron en su perfil, como las fotos que les comentaba, horario de atención, teléfonos, automáticamente se absorbe y te genera un primer bosquejo de tu página. Podés elegir entre distintas plantillas, hay hasta diez, y podés editar los títulos, elegir qué fotos sacar, cuáles mostrar, qué textos mencionar. Y así de limpia es como se ve su página en dispositivos móviles y en laptops. Entonces mencionamos soluciones para aquellos que no tienen página, y soluciones para aquellos que no tienen página y desean tener una. Son tan solo tres pasos. Ingreso a mi perfil de Google Mi Negocio, elijo crear sitio web, y ahí elijo entre las diez plantillas mencionadas, edito y público. Ahora, para aquellos que ya tienen una página web, lo importante es que sea de calidad. Y cuando decimos de calidad, decimos que funcione de manera adaptativa, adaptativa quiere decir que se ajuste al tamaño de las pantallas, en este caso en móviles, es el ejemplo que estoy resaltando, pero también si se abre en una laptop, cómo se ve mi página. Y después vamos a ver qué tan rápido carga, que es fundamental. Pero sobre estéticas, por ejemplo, y funcionalidades. En el ejemplo de la izquierda, vemos que está todo bastante comprimido. Los textos en la parte superior son chicos. Si yo quiero hacer un clic con mi pulgar, seguramente termine apretando más de un botón y no el que quiero. En cambio, en la derecha, ya podemos ver cómo hay una imagen central, donde están más legibles todos los textos, y los botones de acción son del tamaño de un pulgar. Entonces, imaginémosnos cómo queremos aparecer en dispositivos móviles y apuntemos hacia lo que está del lado derecho de la pantalla. Entonces, englobando este concepto de sitio optimizado para móviles, Lucas ya mencionó que 47%, casi la mitad de los usuarios espera que su sitio cargue en menos de dos segundos. Somos ansiosos y tenemos expectativas altas en dispositivos móviles. Queremos ver contenido, informarnos rápido, comprar rápido. Entonces, recuerden que los usuarios no van a estar esperando años detrás. No solo por el tema de ansiedad, sino también porque genera un sentimiento de que estoy consumiendo más datos porque estoy esperando que cargue algo más pesado. Cuando puede o no ser así. Entonces, recordemos el usuario qué está pensando cuando quiere acceder a nuestro sitio. Además, el 79% de los consumidores que no están satisfechos con nuestro rendimiento, probablemente no vuelvan y ya los perdimos. La primera impresión es muy importante. Y esto es un ejemplo fiel de lo que sucede en digital con un dato estadístico y que lo podemos atar tranquilamente a mi ansiedad o espera o hambre de la anécdota que les comenté al principio en el mundo físico. Para saber dónde estamos parados en cuanto a nuestro sitio hoy y saber en cuánto carga, y además hacer una comparación para nuestra industria, nuestro vertical, podemos ir a esta dirección que es Pro a mi sitio. Simplemente tipeando nuestra página, la dirección de nuestra página de internet, y haciendo clic para que corra el sistema, nos va a decir cuánto tiempo tarda en cargar y cómo estamos en el total del parámetro de nuestro vertical. Somos buenos, medios, malos. Y lo más importante, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? ¿Tenemos que achicar las imágenes porque son muy pesadas? O sea, no hace falta tener imágenes de altísima resolución, porque en una pantalla chica sinceramente no se llega a apreciar. Nadie está zoomando y no deberían estar zoomando para ver con detalle imágenes. Podemos cambiar, hay recomendaciones también para cambiar el código de JavaScript, eso ya es un paso más avanzado. Pero hay 10 reglas que nos ayudan a cargar de manera más rápida. Recordamos que el objetivo es cargar en menos de 2 segundos. Acá vemos un ejemplo en particular. Carga en 10 segundos, es deficiente. Pérdida estimada de visitantes, 29%. Eso también es un dato de negocio muy útil. Hasta acá vimos Google Mi Negocio, sitios web, que pueden surgir de Google Mi Negocio, o yo ya tengo uno y cómo debería ser. Y prueba mi sitio para seguir mejorando en velocidad de carga. Bueno, listo. Ya estamos online. La gente que nos conoce nos va a encontrar. Pero vamos al punto 2. ¿Qué pasa con aquellos que no nos conocen aún? ¿Cómo nos descubren? Y eso es lo que queremos ahora hacer foco y en nuestras herramientas, también para que aparezcan en ese frente del mostrador de la analogía que vimos en la primera parte. Si mi negocio vende camisetas, remeras, como mencionaba Lucas, ¿cómo hacemos para que aparezca? Adelante, no al final chiquitito y nadie nos ve. Seguramente escucharon hablar de AdWords y puede ser que hayan escuchado de AdWords Express. AdWords Express es la versión sencilla, simple, el hijo menor de AdWords, que nos permite hacer un montón de cosas. ¿Sí? Como por ejemplo, aparecer en el buscador, los resultados de búsqueda, aparecer en la red de display, que después les voy a pasar a comentar de qué se trata, y aparecer en nuestra plataforma de video YouTube. AdWords Express es muy sencillo, simplemente con los datos básicos sobre rubro en el cual está nuestro negocio. ya podemos aparecer en los momentos indicados para las personas indicadas bajo criterios que decide el algoritmo de Google. Siempre con el objetivo de maximizar la venta, maximizar su conversión, lograr que su usuario llegue a su cometido en base a su búsqueda. ¿Sí? Entonces, diferencias en resumen. Muy sencillo. En menos de 15 minutos se configura el anuncio y Google se encarga de lo demás. Eso es AdWords Express. Además, crítico es que se paga por los resultados, se paga por los clics que llegan a tu página, por los llamados por teléfono que logran tus campañas, tus anuncios, tus apariciones en Google. Un dato muy importante que hay que mencionar es, bueno, ¿pero esto funciona nada más cuando tengo en mi página? No. O sea, con el perfil, ¿recuerdan la etapa inicial de Google Mi Negocio? O sea, con el perfil creado se puede vincular con mi cuenta de AdWords Express y mi pauta online, mi publicidad, ya me dirige a mis imágenes, a mis mapas y ya me pueden encontrar. Ahora, si queremos mejorar y ser un poco más sofisticados y tener mayor control en cuanto a estrategias de pauta digital y además tenemos el tiempo y el conocimiento para hacerlo, siempre está Google AdWords. Tomemos un poco en los temas que nos facilita y que nos ayuda a hacer Google AdWords. Elegir, por ejemplo, palabras claves, cuándo quiero aparecer, pero también negativizar palabras claves cuándo no quiero aparecer. También ubicación geográfica, edad de mi segmento, ¿a quién estamos vendiendo? ¿Todos saben cuál es su segmento objetivo? ¿Tienen presente quiénes nos compran más, por lo general? Y después vamos a ver con nuestras herramientas cómo podemos identificarlos, de dónde vienen, qué hacen cuando están en nuestras páginas. Pero no me quiero adelantar. ¿En qué horario nos buscan? ¿Fin de semana? ¿En la semana? ¿En horarios laborales? ¿O después de trabajar? Esas son cosas que nos ayudan a hacer, a entender un poco más cómo se comporta nuestra audiencia, nuestro público, nuestro usuario o cliente potencial. Y además, ¿en qué dispositivo? En dispositivos móviles es muy común que estén buscando información, y por ahí después la compra se realiza en otro dispositivo. Eso también nos ayuda a entender qué tipo de información buscan desde un dispositivo móvil, qué tipo de información buscan desde otro. Además, obviamente, nos permite controlar los costos, ¿cuál es mi retorno de inversión? ¿Cómo mido el éxito? ¿Cuántos clientes nuevos estoy trayendo? ¿Cuántas ventas estoy logrando? ¿O cuántos clics en puntos de mi página que quiero se están generando? ¿Cuánto invierto y cuánto recibo? El retorno de mi inversión en anuncios. Es importante mostrar información en nuestros anuncios. No solo el título principal o la dirección, como es el caso de Ecoposadas acá, pero también nuestro número de teléfono. Recuerden, dispositivos móviles. Es muy común el click para llamar. Y una breve información sobre cuál es nuestra propuesta de valor, nuestra oferta, nuestro servicio. ¿Qué vendemos? En un anuncio, como vemos acá, muy limpio, que puede aparecer en Google.com en los resultados. Hasta acá vimos bastantes cosas de contenido, si se quiere, más académico. Vamos a la parte de ejemplos. Si se quiere, el repique. Es un caso en Entre Ríos de una persona que tenía un hobby, que era la pesca. Empezó de muy abajo, con una rancha, y de repente, a través de hacerse conocido en digital, logró crecer y hacer un negocio de esto, que es su pasión. Cuando estoy pescando, me olvido de todo. En el río Uruguay existe mucha paz. Podemos disfrutar de un paisaje. Podemos disfrutar de una naturaleza que es única. Mi nombre es Amadeo Minondo. Tengo 37 años. Nací en Concordia, provincia de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay. Desde muy chico comencé a pescar. Los primeros pasos los realicé con mi padre, quien con mucha paciencia me llevaba a la costa del río a pescar. Fueron mis amigos los que me empujaron a realizar tour de pesca para todos los turistas. Siempre me dijeron que pescaba muy bien y tenía que hacer algo con eso. Así fue como decidí convertir mi pasión en un negocio. Hoy, con el repique, hago tour y guía de pesca en lancha por el río Uruguay. Al comienzo solo llegaban conocidos. Tenía una lancha sola con un motor chico y hacía como mucho un viaje semanal con tres turistas. Pero un día mi amigo de toda la vida me recomendó que armara un sitio web para el negocio. Amadeo se me acerca diciéndome que quería hacer una página web. La página empezó a andar y Amadeo me vuelve a consultar. Me dice, mirá, me gustaría que la página tenga más tránsito. Quiero promocionar mejor lo que estoy haciendo. Y salió la idea de Google AdWords. Lo que tiene de bueno es que te permite manejar pequeños presupuestos para empezar y ver cómo se mueve. No tienes que invertir mucho dinero inicial y te permite ir manejándolo a medida de los clics que vas recibiendo. Así que activé el sitio y lancé mi primera campaña. Empezaron a llegar a través del sitio muchas personas que no conocía y que me contactaban porque yo estaba ahí. En el momento justo en el que ellos estaban interesados y buscaban un lugar para ir a pescar. Cuando ponen guía de pesca o pesca dorado o pesca en concordia en el buscador, ahí aparece el repique. Hoy, el 90% de mis clientes llegan a través de Google AdWords. En Google AdWords te aseguras de que podés llegar al que está buscando a la vuelta de la esquina, como el que busca en Ushuaia, como el que busca del otro lado del planeta. Gracias al crecimiento que tuve al anunciar mi negocio, pude comprar dos lanchas con motores más potentes. También incorporé equipamiento de pesca de primera línea y hoy hago entre 4 y 5 salidas por semana con cada una de la lancha. Antes solo hacía una. Vivir de la pesca es hoy un sueño hecho realidad. Hoy no solo hago lo que me gusta, sino que crezco en infraestructura y ofrezco un mejor servicio. Logré hacer de mi pasión un estilo de vida. Eso no tiene precio. Creer en lo que te gusta, apostar ahí y conseguirlo. Bien, otro caso de éxito. Que no se ve tan lejano, ¿no? Uno se siente que podría ser el amadeo de Ushuaia, si se quiere, en otra industria. ¿Hasta ahora cómo lo ven? ¿Creen que esto podría suceder aquí, también en sus emprendimientos? ¿Se ven en sus zapatos? ¿Ven que hay cabezas diciendo que sí? Bueno, esta es la idea de la jornada de hoy, ¿sí? Ayudarlos en este emprendimiento. Como venimos hasta ahora, la parte educacional. Y después en los talleres van a poder hacer muchas consultas para ya ir a la parte práctica. ¿Pero por qué es importante aparecer en el buscador? Es el buscador número uno en Argentina. Más de 23 millones de búsquedas al mes. Y además el argentino es curioso. Busca más que el promedio mundial. ¿Sí? Un 49% más que el promedio mundial. No es poco. Queremos saber. Queremos averiguar. Queremos comprar. Queremos contratar. Queremos lograr algo que en el mundo físico no lo podemos encontrar. Y en el mundo digital, en internet, sí. Y uno de los productos recientemente lanzados en Argentina es Google Shopping. Para aquellos que venden un producto, no servicios, tenemos este formato que es muy visual, en el cual es una imagen, el precio, la marca y una obra de descripción del producto. Eso es un carrusel de imágenes que el usuario puede ir pasando, ir comparando precios. Y luego al hacer clic, termina en la página del producto y compra. Solamente se los quería mencionar, para que lo tengan presente, aquellos que venden productos. Llegamos a la red de display que tanto mencionamos hasta ahora, que es la famosa red de display que estuvimos iterando y mencionando y machacando. Se trata de un conjunto de más de 2 millones de sitios web y aplicaciones donde pueden aparecer sus anuncios. Vamos a un ejemplo concreto. Estoy en un blog o en una página, un portal de noticias y me aparecen imágenes en los costados de cosas que pueden estar relacionados con la temática que estoy leyendo o pueden ser relacionados con búsquedas anteriores que realicé en otras páginas. Eso es la red de display. Esas páginas, blogs, portales de noticias, etc., pertenecen a la red de display de Google. Y esos espacios donde aparecen textos, imágenes o videos de publicidad pueden ser ustedes los que aparecen. Entonces, un poco más en números. Número 1, alcance de la red de publicidad mundial. Un 90% de los usuarios de Internet son alcanzados por la red de display. 17 millones y medio de usuarios en Internet por mes en Argentina. 16 mil millones de páginas vistas por mes. Y finalmente, la mayor red de aplicaciones, más de 600 mil aplicaciones, apps. En las apps también aparecen publicidades de distintos formatos. Ahora vamos a ver ejemplos. Anuncios de texto, como podemos ver en el ejemplo de la izquierda. En el espacio ese del blog aparece un texto. O imágenes, que son por ahí las que más recordamos a priori. Y después videos también. Esos son los formatos que aparecen en estos espacios de la red de display. Y en apps, por ejemplo, podemos tener estos otros formatos también. Formato superior, central o un intersticial, que se llama el medio. Bien. Seguimos al tercer producto, que es la plataforma de video. ¿Sí? YouTube. Los youtubers famosos, ahora cada vez más aparecen por todos lados. Tenemos una tendencia muy positiva y una oportunidad de aparecer también. Podemos tener nuestro canal de YouTube, por ejemplo. Veamos un poco en números. Nueve de cada diez argentinos que dicen que vieron un video en internet, lo hicieron en YouTube. ¿Sí? Dieciocho mil millones de vistas, que es más de 180, casi 200, 300 veces los habitantes de Ushuaia. Y finalmente, si bien estos productos que mencionamos pueden ser de su atracción, pero con las herramientas que mencionamos en un principio, por ahí no me siento cómodo empezando y no sé cómo hacer, no se preocupen porque tenemos los Google Partners, que brevemente se mencionaron en la intro de Lucas. ¿Qué son los Google Partners? Son agencias que nos ayudan a hacer nuestra publicidad online. Son agencias que nosotros avalamos, que nosotros hemos ayudado a educar y a certificar y que hoy están en condiciones de ayudarnos a ustedes, si verdaderamente no tienen tiempo o recursos para enfocarse en aprender o utilizar las herramientas que mencionamos y prefieren que lo haga un tercero. Es un programa enfocado en enriquecer al ecosistema digital. Los ayudamos a ustedes a través de las agencias. Es decir, si no tienen tiempo de aplicar los conocimientos, aprovechen estas agencias que tiene nuestro aval. Y para encontrarlos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas agencias que nos pueden ayudar los partners? Pueden encontrar en esta dirección. Hay una serie que pueden contactar tranquilamente y ver cuál es el mejor partner nuestro que les sirve a su negocio. Ahora, ¿quién puede ser Google Partner? Como dijimos, agencias digitales que se certifican y que van por todo el proceso de aprobación de Google. Tienen que cumplir con ciertos requisitos que son públicos y están disponibles en Internet. Y una vez logrados, ya tienen la insignia que mencionábamos de Partner o Premier Partner. ¿Y qué beneficio tiene para ellos? Bueno, capacitaciones, como mencionábamos, también premios por nuevos clientes, entre otras cosas. El beneficio que otorga Google Partners es ese. Vamos a ver un ejemplo particular de una deportóloga, Mariela, que ella en sus primeras etapas no quería enfocarse en lo que tenía que ver con Pauta Digital. Quería que un tercero lo haga mientras ella seguía desarrollando su negocio. Vamos a ver este cuarto ejemplo. De chica siempre me gustó el deporte. Hacía todos los que podía, pero mi preferido es la natación. A medida que fui creciendo me di cuenta que quería estudiar el cuerpo humano y ver de qué modo relacionarlo con el deporte. Me recibí licenciada en nutrición y me especialicé en nutrición deportiva. Nos juntamos con un médico, el esposo de una amiga que es médico deportólogo, armamos una página relacionada a deporte y él se encargaba de la parte médica, y yo me encargaba de la parte de nutrición. De golpe empecé a no tener más consultas a través de la página, justo coincidió con el año que nació mi hijo. Así que bueno, como que se me vino el mundo abajo, me desesperé, puse en el buscador de Google cómo posicionar una página web. Mariela me llamó directamente a través del sitio web, un poco desesperada porque, bueno, había tenido un problema con su socio, la había dejado sin ningún acceso al sitio web anterior, entonces necesitaba urgente resolver ese problema. En solo dos días armamos juntas el sitio web y lanzamos una campaña de búsqueda en Google AdWords para que sus potenciales pacientes la encuentren en los momentos en que están necesitando sus servicios. A los dos días de lanzar la campaña los resultados fueron increíbles. Con Google AdWords pasé de 8 pacientes nuevos por mes a más de 50, y con solo 4 ya cubro lo que invierto en las campañas. Estar presente en el buscador de Google no solo me ha ayudado a que mis pacientes me encuentren, sino también que un productor de televisión se contacte conmigo. Me invitó al programa, yo nunca había ido de ningún medio, me dijo que iba a hablar 5 minutos y terminé hablando una hora. Gracias a AdWords, a la ayuda de la agencia y a esta exposición que no me esperaba, me convertí en una referente de la nutrición. Pensar que hace dos años tenía muy pocas consultas y hoy gracias a Google no me da el tiempo para responder a todos. Ahora con Paola, a partir de nuestro posicionamiento, empezamos a armar videos para nuestro canal de YouTube. La verdad que no sé cuál es el techo de esto, siento que no hay límite y que las oportunidades son infinitas. ¿Sí? No descartemos esta opción tampoco. Puede ser muy útil dependiendo de cuánto tiempo podemos nosotros dedicarnos o no a la estrategia de pauta digital. Entonces, un poco un raconto, si se quiere, de lo que vimos hasta ahora. AdWords y AdWords Express, plataformas para gestionar nuestras campañas. Google Shopping, un producto recientemente lanzado en Argentina. Y Google Partners, nuestros socios avalados por Google que los pueden ayudar. Pasamos ahora al tercer paso. ¿Cómo generamos resultados reales de negocio? ¿Qué son resultados reales de negocio? ¿Cómo los interpretamos? ¿Y en qué herramientas nos apoyamos para esto? Google Analytics es una que seguramente muchos conocen, donde nos permite entender de dónde viene, de dónde vienen los clics los usuarios que estamos recibiendo y entender qué hacen una vez que están en nuestra plataforma, en nuestra página. Como por ejemplo con reportes de este tipo, donde entendemos cuántas sesiones tuvimos, cuántos usuarios únicos, cuánto tiempo permanecieron en cada página, en qué página de nuestro sitio web total se fueron, por qué se van. Atemos un poco con lo que hablábamos antes. ¿Se van porque tarda mucho en cargar esa página? ¿Se van porque no encuentran el contenido que buscaban en esa página? Pero si yo diseñé mi sitio para que sea ahí donde compran. ¿Qué está pasando? ¿Qué falla en ese diseño de página? Y análisis de distintos estilos como duración total de la sesión de ese usuario único. Esto lo podemos hacer con Google Analytics. ¿Quiénes componen mi audiencia? ¿Qué características tiene? ¿Cómo me encontraron? Como les decía, ¿de dónde viene este usuario? ¿Qué están haciendo? ¿Y cuánto valen para mi empresa? Ahí ya lo empezamos a atar con las métricas. ¿Cuánto valen? ¿Qué clics hicieron que resultan en ventas? O por ahí no en algo tan tangible como una venta, pero en algo que me sirve a mí como posicionamiento de marca. ¿Qué hicieron clic en un video que yo quiero que vean? Porque muestra cómo somos como PyME. ¿Muestra mi historia? ¿Muestra mis productos? ¿Muestra mis servicios? ¿Hicieron clic ahí o no? Eso tiene un valor también. Bueno, lo podemos ver con Google Analytics. Esta es la dirección. Pero no olvidemos que si volvemos a una etapa más inicial, también Google Mi Negocio tiene sus métricas. Y yo puedo entender cosas como, por ejemplo, ¿cuántas personas visitaron mi negocio y vinieron desde el mapa, desde Google Maps? ¿Cuántas personas pidieron dirección a mi negocio? ¿Cómo llegar a mi negocio? ¿Y cuántas personas dejaron una reseña sobre cómo los atendimos o cómo fue su experiencia de usuario en mi negocio? AdWords Express también me permite entender cómo evolucionar nuestra campaña para realizar ajustes. ¿Cuáles son los anuncios que mejor performan? En resumen, todo se puede medir. Desde Google Analytics, pasando por Google Mi Negocio, hasta AdWords Express. Y ahora sí, pasamos a la parte educacional que va más allá de las métricas y nos ayuda a comprender esto que vemos como resultados y decidir más en nuestro negocio. Desarrollar habilidades digitales. Garage Digital nos permite hacer... Recuerdan que hablamos de Primer, Garage Digital, distintas plataformas que nos ayudan a educarnos. Bueno, hablemos un poco de Garage Digital. Acá podemos ir haciendo cursos más largos de hasta dos meses y podemos certificarnos. Obviamente lo podemos pausar y trabajar en nuestro propio ritmo cuando tenemos un espacio. Pero es un contenido más abarcativo y más profundo. Adquirimos competencias digitales para crecer también en la carrera profesional, si se quiere. Esta es la página. Y ahora vamos al formato más simple y más sencillo y más mientras estoy caminando, mientras tengo una pausa de cinco minutos que es Primer. Comprimer son muy, muy breves, hasta cinco minutos, como mencionaba, muy limpios si se quiere el contenido. Imágenes, videos, textos breves. No me estoy leyendo un texto larguísimo. Y esto me ayuda a ir también avanzando de a poquito. Voy aprobando un módulo, después el módulo siguiente sobre distintas temáticas. Se los recomiendo para cuando tienen una pausa, prueben con uno. Empiecen de a uno, después el siguiente, y van a ver cómo se van enganchando en las distintas temáticas y van viendo que reciben conocimiento interesante. Hay un poco de las imágenes de cómo se ven en las pantallas. Todo esto es gratuito, vale resaltar. Venimos mencionando varias veces. Es gratuito. Ahí pueden acceder a la aplicación para descargar en sus dispositivos móviles. Ahora bien, para sacarle mayor provecho a nuestro negocio podemos entender qué pasa allá afuera. Qué busca la gente hoy, por ejemplo. Qué está buscando la gente? La final de Independiente, de fútbol? O hechos recientes? ¿Cuál es la última tendencia? ¿Tiene que ver con mi negocio? Y lo que tiene que ver con mi negocio se busca? ¿En qué regiones se busca más? ¿En qué partes? Bueno, Google lo hace público todo esto. Ustedes pueden acceder a Google Trends y ver verdaderamente qué está pasando en los miles y cientos de miles de usuarios de Argentina. Ahí está la página de vuelta. Y finalmente, quiero mencionarles el Think with Google, que es un blog nuestro, donde mostramos casos de éxito, sugerencias y por ahí detonadores que los ayudan a ustedes a embarcarse en una mejora de un sitio web, por ejemplo, o una estrategia de pauta digital que les resulta. Son cosas muy reales, donde verdaderamente puede ayudarlos a ustedes a inspirarse. Por ejemplo, datos para tu estrategia de marketing, a la derecha, o videos online, qué resultados traen los videos online. La gente quiere leer cada vez menos, quiere ver más videos. Entonces, un poco de contenido sobre esa temática en general. Y muchas otras más. La verdad que hay de todo para encontrar. Esta es la página. Igual, obviamente, si googlean Think with Google, lo van a encontrar. Y después, el tema de G Suite. Es un set de productos para trabajar de manera colaborativa que nos ahorra muchísimo tiempo en el día a día de trabajo. ¿Recuerdan, tradicionalmente, cuando queríamos trabajar en un documento con varios del mismo equipo? Y empezaba el primero que lo generaba. Lo guardaba, lo mandaba como versión 1 por mail a otro. El otro lo revisaba, lo guardaba como versión 2. Se lo mandaba a otro colega. 3, 4, 5. ¿Quién tiene la última versión? ¿Es la 4 o la 5? Ah, yo tengo la 4.1. No, pero yo voy por la 5. Ay, pero mis cambios... Bueno, un caos total. Eso ya está muy solucionado. Trabajamos de manera colaborativa, donde puedo ver dónde está parado, por ejemplo, en un documento de texto, dónde está parado cada uno de los colaboradores. Se lo comparto a la gente que yo quiero. Algunos tienen derecho de edición, otros solamente pueden ver, otros solamente pueden comentar. Supongamos que no quiero que edite el texto, pero que diga, me parece que esta frase debería ser distinta. También lo puede hacer, aparece en un margen. Y nos ahorra muchísimo tiempo. Ni hablar de que se graba automáticamente. Antes, ¿cuántas veces pasó que se nubla la computadora y me olvidé de guardar? O cerré y me olvidé de guardar y perdí las horas de trabajo que estuve haciendo? Bueno, en este caso, con los documentos, que es una parte de G Suite, y ahora les voy a contar el resto, ya no pasa más. En cuanto a comunicación, también tenemos lo que se llama Hangouts Meets, que es videollamada. Podemos hacer videollamadas o mandar textos, mensajes de texto, entre todos los que pertenecemos a nuestra pyme. También correo, Gmail, el famoso Gmail. Y también el calendario, que está muy vinculado con Gmail y con el resto de las herramientas. Entonces, no hace falta tampoco copiar y pegar vínculo de acá a esto. Está todo muy integrado y los usuarios, obviamente, los podemos ver e invitar a eventos de calendario. Tocando un poco sobre lo que mencionaba recién, todos estos documentos que editamos y compartimos y colaboramos juntos se pueden guardar en lo que es el drive, el disco madre que está en la nube. Y tiene 30 gigabytes para almacenar y es muchísimo. Muchísimo y les va seguramente a sobrar. Y después los distintos formatos de documentos, el de texto que mencionaba, el de presentación, como por ejemplo, hoy estoy usando uno de presentación, y después hojas de cálculo. Les sugiero que los prueben, lo que no hicieron hasta ahora. Obviamente esta es la versión gratuita. Y pueden compartir y ver cómo resulta y cómo les ahorra tiempo. Repasamos de vuelta. Garage digital. Primer, Google Trends. ¿Qué está pasando allá afuera con las búsquedas? Think with Google. Quiero seguir aprendiendo. Y G Suite. Trabajemos todo de manera más eficiente y rápida. Bien. Hasta aquí llegamos. Estas son las herramientas que podrán ayudarlos a sacar el máximo jugo de internet. Si me permiten, ¿les puedo robar 5 minutos más? ¿Sí? Veo que hay que estar interesados. Veo que a veces... Medio tímida la audiencia. No es que gritan, sí, quedate 5 minutos más, pero los veo como sí, dicen. Veo que algo así. ¿Eh? Ah, bueno, ok. Entonces, 10 más. Recuerden que nosotros proponemos la democracia de internet. ¿Sí? Oportunidades que no importan el tamaño del negocio. No importa cuánto invierten. Puede ir desde lo muy pequeño hasta lo más alto. Es oportunidades para todos sin importar el tamaño ni el monto. Por eso hace 10 años que estamos comprometidos en ayudarlos. ¿Sí? Y capacitar no solo a los pymes y emprendedores, sino también, como vimos, a las agencias. Y generar que esto sea un ecosistema que va cada vez siendo mejor. Nunca es tarde para empezar de lo más temprano, como hablábamos de mi negocio. Y nunca es tarde para seguir mejorando, como mostramos en las herramientas más sofisticadas. Dijimos este número al principio que 853.000 son las pymes que hay en el país. Es el eje vertical de la industria. Y hay grandes oportunidades. Muchas oportunidades. Es simplemente empezar a embarcarse en este mundo digital, en este mundo de internet. Y a lo largo de la mañana hemos hecho un repaso del camino que cada negocio debe recorrer. Desde, como hablábamos, AdWords, los distintos productos de pauta, Think, colaborar con las herramientas de G Suite, etc. Construir confianza con sus clientes y aumentar sus ventas. Eso es lo que queremos que logren ustedes. Además, ayudar a las empresas locales a ser encontradas, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Y cada vez más, Google genera globalmente miles y millones de visitas y vínculos entre usuarios y sitios web y entre empresas. Crear conexiones valiosas con sus potenciales clientes. Algunos ya los conocen, otros no los conocen. Aparezcan primero. Háganse ver con experiencias positivas y buenos recuerdos de usuarios de sus páginas web. Si por el momento, cuando deciden embarcarse por su cuenta, tienen dudas y necesitan soporte, este es el número. Tenemos personas en Google que los ayudan en los primeros pasos de esta aventura digital, si es que ahí se encuentran hoy. Y elegimos Ushuaia para cerrar nuestro tour federal de educación de los productos de Google y el mundo y ecosistema digital. Pasamos por Corrientes, Salta, Posadas, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Mariloche. Y cerramos en la ciudad más austral del mundo, nada más y nada menos. Para mí es un honor estar acá cerrando el tour federal. Espero que les haya gustado. No se olviden de enviar sus comentarios en las redes sociales con hashtag Google por Argentina. Acá cerramos la transmisión con los que nos están viendo desde YouTube. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias.